En la emisión de ayer decíamos para orientación de nuestros televidentes que la Academia Sueca de Ciencia desde el primer lunes de octubre comienza a dar los nombres de los ganadores de los premios Nobel en las diferentes disciplinas científicas y ayer dábamos el ganador del premio Nobel de Medicina. Hoy, la segunda ocasión, la Academia Sueca de Ciencia da a conocer cuáles fueron los ganadores del premio Nobel de Física que se refiere a los especialistas Alan Asper, John Clauser y Anton Selling. Uno es norteamericano, otro es francés y el otro es sueco. Se combinaron para hacer un trabajo de investigación sobre la tecnología de la comunicación y computación cuántica. Ese es lo más avanzado método científico de la física a los fines de aplicada a la tecnología. Sí. Usted sabe que yo, la materia que a mí me gustaba en el Colegio de la Física. Ajá. Sí. Incluso. Eso es ciencia pura. Sí, sí. Yo incluso le he dicho en varias ocasiones a mi esposa y me dice, tú lo que estás loco. Y yo, el día que tenga cuarto, voy a estudiar física. No, Freddy, pero yo me enteré de algo. Sí. Dije que de manera unánime, el premio Nobel de Economía va a ser mantequilla. ¿Usted cree que se lo merece? Es lo que debe estar preso. Mire, hoy justamente tenía un tema de discusión con los compañeros Ocar Medina, Luisín Mejía, Daniel Cántara, en hoy mismo la Super 7. Porque mantequilla se ha hecho famoso y todos los días da una rueda de prensa para decir algo. Y los vaticinios son que él va a tener problemas a corto plazo, porque eso no puede prosperar de la forma como se lleva. Y ese ha sido el destino de todos los negocios piramidales. Sí, claro. Entonces, decía uno de los compañeros, yo me referí al superintendente de banco que le hizo la advertencia. Y entonces uno de los compañeros me dijo, no, él no debió advertirle nada. Él debió haber hecho una publicación oficial de esa institución a la ciudadanía, denunciando que había ese negocio en tal punto, en tal provincia, y que él llamaba la atención para que no se dejaran sorprender porque era una estafa. Claro. Pero no referirse al elemento como tal, porque lo está importantizando y le está haciendo, de hecho, una propaganda tangencial. Es cierto, es cierto. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que debe de haber es una advertencia oficial para que la gente actúe a consecuencia. O que vayan preparando, vayan preparando ya entre todos, una querella en conjunto para que, bueno, será para que lo metan presa, porque los cuerdos no van a aparecer. Los cuerdos no van a aparecer. Se puede recuperar cuando le hagan una especie de decomiso los que tengan cuerdos por ahí o si lo tiene depositado en alguna entidad financiera, eso se pueda recuperar. Pero definitivamente dinero se va a perder de eso. Porque no existe nadie que esté dando un 30, un 40, un 50% de beneficio que no termine quebrando. Habrá algunos, los primeros, que recuperarán gran parte o parte de su dinero, pero una parte de eso de seguro que ya él mismo lo gastó en temas personales de él y ese dinero no va a aparecer. Así que, bueno, es una pena y la recomendación adecuada hubiese sido que a la comunidad que está siendo afectada por esa segura estafa, entonces el subintendente del banco, más que importantizarlo, ciertamente, diera la llamada de alerta para que la comunidad actúe con la mayor presteza posible y evitar que el daño sea mayor. Así es. Mire, la Policía Nacional y el Ministerio Público... Entonces usted descarta que él sea premio Nobel de Colombia. Claro. Le decía que las autoridades policiales y del Ministerio Público en Puerto Plata, municipio de La Isabela, adelantan las investigaciones en torno a la muerte de tres personas que ocurrió el recién pasado fin de semana cuando una persona sin nombre, pero que le dicen blanco, de nacionalidad haitiana, mató un hacendado, una profesora y su esposo y cargó con unas armas que habían en esa hacienda y se desapareció. Hay rastro de gente de su propia nacionalidad que ha dado buenos detalles de cómo localizarlo y se está haciendo el trabajo para localizarlo. Es un hecho muy triste, pero que se ha repetido en varias ocasiones por el mismo motivo, casi siempre por motivo salarial, de un atraso en un pago salarial o una mala negociación entre el patrón y el obrero. En este caso, las autoridades están exhortando a los dominicanos que contratan trabajadores haitianos a que deben tener sumo cuidado a los fines de que si usted va a contratar a una persona, usted tiene que saber cómo se llama y tener alguna documentación y si no tiene documentación, no contratarlo. Y no solamente eso, sino también tener alguna referencia, algún perfil de la personalidad. Porque mire, supuestamente tenían 15 días que lo habían contratado. No se sabe en el nombre, no se sabe en nada. O sea, no se sabe si la persona es dócil o se violenta, si es serio o si es un delincuente. O sea, no se tiene información. Sí, sí, esa es una buena orientación a la gente que contrata a ese tipo de personas. Tener cuidado con eso. O sea, si no tiene documentación, no lo contrate. Claro, claro. Yo creo que aquí eso está pasando precisamente porque hay algunos empresarios, no estoy diciendo que este es el caso, no quiero mucho menos ofenderse, sentir mal a una familia que ahora mismo está pasando por una situación tan difícil. incluso pariente de un querido amigo como es el general Roto Jiménez. Pero la verdad es que a veces por contratar a una persona que no tiene ninguna seguridad social, que no, que se le paga menos, que trabaja mucho más por mucho menos, entonces a veces uno se encuentra con que pasan ese tipo de tragedia. Yo creo que hay que buscar la manera de formalizar que haya un perfil para que tanto la persona contratada como el contratante tengan un nivel de protección, un punto de partida para determinar que tú no estás contratando a un asesino. Mire, antes de irnos, comentarle que el presidente norteamericano Joe Biden que ayer estuvo en Puerto Rico llevándole la asistencia a la persona que fueron afectada por el huracán Fiona y hoy está en la Florida también llevándole la solidaridad y ayuda a una gran población de la Florida que fue afectada por el huracán Ian la semana pasada. El presidente Biden de esa forma cumple con la promesa que le hizo tanto a los puertorriqueños como a los floridianos y también decirle que el canciller norteamericano Anthony Blinken inició ayer una gira que lo llevó primero a Chile en el día de ayer hoy está en Colombia y mañana va hacia Perú donde va a participar en la asamblea de los cancilleres latinoamericanos y donde estará también el canciller dominicano Roberto Álvarez. Se nos terminó el tiempo señores hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.